El mundo de la pérdida, a ver si es que no, bueno que dio la partida a los 800 metros, 800 metros de menino, ya vamos con la pérdida, el segundo kit de los 800 metros, viene Samantha James de Jamaica, Raquel François de Canadá, Alina Brooks de Trieste, Alex Price de los Estados Unidos, Jennifer Steve de Haití y Gabriela Medina de México, ahí la favorita es Daniel Price de los Estados Unidos, Pónganle un poco a ustedes, a la gringa, a Chanel Price, quien tiene una marca de 1.59.10, dicho sea paso, es la mejor marca de los 8 centristas. Sí, claro, es decir, son marcas, la marca de 1.59.10, presenta en su momento una décima mejor marca, ¿quién es la primera? La que le anda, el Miss Zoom, que tiene una marca de 1.56, inclusive la otra está casi un poquito más. El Miss Zoom, que tiene una marca de 1.59, el segundo es 52 centésimas, los primeros 400 metros, podrían estar bajando de los 2 minutos. Por lo tanto, efectivamente, de mantenimiento conmigo, es mucho bueno, es que dure 1.01, por lo cual, ahí a ver, pero como al final, ya saben que el auditorio va a aflojar, y por lo tanto, podría estar haciendo la fiesta gringa, con el segundo de la gente, con el segundo, 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 con el segundo. El señor Dainis, de Dominica, entrenado por el entrenador de la campeona mundial, la señorita Catherine Rivers. Y pasó la fiesta gringa a los 17 metros, y va el traer con 800 metros, con el atleta de los Estados Unidos, y va al traer con el segundo, precisamente, Chanel Price de los Estados Unidos, y entonces, Medina de México. 2.04, ¿cuánto la selected? 2.04, ¿cuánto ladade? 2.04, define州. así es, así es yo creo que eso, los que saben es detentivo, es decir, ya que nosotros tomaron una vuelta, ya regularmente uno sabe en cuanto puede terminar vamos a ver, 16 16.78 era la marca